Mmm, medio como hambre, bebé. Mmm, get toky. Yaca, yaca, yaca. Brum, brum, brum. Perdóname si solo pienso en tocar. Perdóname si solo quiero puyarte. Perdóname, pero yo quiero entrar. Abre la pierna que te voy a enamorar. Yo quiero verte que lo bailes bien duro. Quiero agarrarte y presionarte contra el muro. Quiero besarte y morderte en locura. Yo estoy loquita por comerme ese puro. Bátelo, bátelo, bátelo. Bátelo, 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 bátelo. Me quieres tener, poquito sucio y extremo también Si nos perdemos no van a saber Bátelo, bátelo Yo quiero verte que lo bailes bien duro Quiero agarrarte y presionarte contra el muro Quiero besarte y morderte en lo oscuro Yo estoy loquito por comerme este Yo estoy loquito por comerme este culo Tu culo Tu culo Muérdete por comerme este culo Ahí El goloso Culo Ahí Bátelo, 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 bátelo Esto es La Fábrica, marca registrada para Mamérico Mundial.